H.P. 10, H.P. Records, H.P. Everything No vas a encontrar lo que porto es exclusivo No debo unos pantalones y me abrigo No he surtido con estilo Llevo rato haciendo esto, escucha lo que digo Aprendido en el negocio no hay amigos Con 248 gramos pa' quemarlo Bota plegostiosa pa' la hoja de tabaco Tan estando a gusto en el trabajo Me relajo haciendo billetes, me tranquiliza En el laboratorio me la paso Cuando me toco abierto a congelado Givenchy me gusta gastar centavos Y eso no trotar está la colección No soy como otros, quieren ser como yo Temporalizador, hay pipa en fiarrón Saben que sigue caliente el muchacho Saben que en soya no lo hagan de emoción Aguas con los pretendientes que quieren ser como yo Para qué contarles, ya saben cómo está el pedo Herencia de patrones El target gris se carga a un estilo que impresiona Hace las cosas bien y los problemas solucionan Galladitos más bonitos y tengan lo que les toca Aún siguen manteniendo a mi nombre en su boca Está complicada cosa Colgante de diamantes atrae la gente envidiosa No quieren hacer como lo hago yo y no funciona Los reales no entienden en la rola se relacionan Cargo la tenten en la bolsa Porque ya saben que de la nada salen las cosas Combinada con mi traje se ve maravillosa La por si acaso de plástico pero te aseguro es peligrosa Treinta por la medalla carga peso Y alegre otros quince a mi cuello Y son más diamantes pa' la colección Todos quieren papel, papel, duplico Cambiamos el tema si no es dinero Son veinte mil por si quieren un dueto Saben que eso ya no lo hagan de emoción Al fin de cuentas que en verga lo hace mejor Lo que es Al fin de cuentas que en verga lo hace mejor Saben que eso ya no lo hagan de emoción Oh, like, click as shit Suscríbete al canal Gracias.